Y para poder dar a conocer un poquito lo que es SUTER, es el Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Perfecto, ahí nos pusimos en tema entonces. Tiene que ver con los encargados de edificios, ¿puede ser? Exacto, los trabajadores y trabajadoras de edificios. Trabajadores y trabajadoras de edificios, que es lo correcto. Exacto. Bueno, está obviamente la ciudad de Junín creciendo mucho, en altura también, hay muchos edificios ahora, próximos a inaugurarse, muchos de ellos, que van a tener muchos que ver con ustedes. Exacto. Nosotros venimos trabajando hace cuatro años y cada vez vemos que eso va creciendo no solamente en Junín, sino en la zona. Y bueno, hoy tenemos en SAD unos 300 edificios acá en Junín. Ajá, porque son de propiedad horizontal. Claro, hacia arriba y tenemos los otros que también son propiedad horizontal y son a lo largo. A lo largo, exactamente. Bien. Bueno, también tenemos lo que serían las guarderías de lanchas. También. También porque están guardadas horizontalmente. Muy bien. Y lo que son algunos barrios privados, los que están en AFIP inscriptos como consorcio de propietarios. No todos. Los barrios privados también, no todos, ¿por qué? No todos, porque unos están inscriptos como consorcio de propietarios y otros están como sociedad anónima. Ajá. Entonces, eso no nos compete a nosotros, sí los que están como consorcio de propietarios. Que, bueno, tenemos algunos acá en Junín, después en la zona hay mucho más. Chivilcoy, tenemos más lo que es Bragado, Lincoln. Porque ustedes tienen un área de influencia de cuánto? 120 kilómetros a la redonda. O sea, tenemos 9 de julio, Lincoln, Bragado, Chivilcoy, Rojas, 9 de julio. O sea, bastante amplia. Empezamos a trabajar con esas ciudades y, bueno, esperemos poder más adelante ampliar un poquito más la zona. Porque en todo este sector lo que es el sindicato no estaba reconocido. Víctor Santamaría es el secretario general a nivel nacional del sindicato. Estuvo aquí en Junín hace muy poquito, ¿no? Estuvo. El 31 de marzo tuvimos un congreso a nivel regional y el primero y el 2 de abril un encuentro a nivel nacional. Así que, bueno, estuvo él, Víctor, para nosotros una alegría grande porque nos dio un apoyo muy importante. Que él esté, para nosotros es fundamental. Y, bueno, una alegría de poder contar con todos los compañeros que a nivel nacional están trabajando para los trabajadores de edificio. Claro. Estuvo también muchos otros sindicatos, amigos, compañeros participando de esta capacitación. de todos los ministerios, a lo cual Junín trabaja, ministerios de toda la zona. La directora también de organización, el director de la zona cuarta de ministerios de trabajo. Así que, realmente fue muy positivo, muy contento de sentirnos que estamos respaldadas y acompañadas. Porque, bueno, es un trabajo que venimos haciendo para que a los compañeros que están desempeñando tareas dentro de edificios o dentro de la propiedad horizontal, los registren correctamente y, bueno, es muy importante contar con ministerios. Bueno, acá Nicolás Gauna, que es el delegado del Ministerio de Trabajo, nos ayuda mucho. Burgos también de Nación. Así que, bueno, eso es importante para nosotros. Claro. Hay un tema también, en este sentido, que tiene que ver con la contratación, muchas veces, de empresas de limpieza. Exacto. Esto ha pasado mucho en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Muchos consorcios han decidido, bueno, como pasa en la serie El Encargado, ¿no? Que, precisamente, muestra esa problemática. Sí. Nos exigimos de la historia central. Pero, evidentemente, se muestra en ese momento esta problemática de contratar una empresa de limpieza y, bueno, desprenderse del trabajador. Sí. ¿Eso pasa? Pasa. La verdad, el edificio, el consorcio, nunca se desprende del trabajador porque es responsable solidario. Y si contrata una empresa y el trabajador tiene un accidente o lo despiden y la empresa de limpieza no responde, tiene que responder el consorcio. Porque, en realidad, esa persona está desempeñando una tarea para el consorcio. Es una lástima que se quiera sacar al encargado de edificio. Porque el encargado considera su edificio como su casa y la gente como su familia. Entonces, el trato es diferente al de una empresa de limpieza que va, cumple un horario, cerró la puerta y se fue. Pero, bueno, en realidad, nosotros estamos trabajando para que estén los trabajadores encuadrados y los consorcios sean responsables. Y, en el caso de que algunos consorcios no quieran, bueno, las empresas de limpieza que tengan trabajadores desarrollando actividad en edificio, esos trabajadores tienen que estar encuadrados dentro del convenio colectivo de trabajo. Claro. Bueno, eso es importante. Exacto. ¿Por qué? Pues en el gremio nuestro tenemos el convenio colectivo de trabajo, 589-10, pero a su vez tenemos la ley 12.981, que es el estatuto del encargado de edificio, que está reglamentada también nuestra actividad. Dentro del Código Civil y Comercial, hace unos años se incluyó esa actividad. Y, bueno, tenemos todas las normativas necesarias para que se respete al trabajador en función de desempeñando actividades dentro de una propiedad horizontal o de un edificio. María, ¿dónde está el súper aquí en Junín? Lo tenemos en Comandante Escribano y Remedio Escalada de San Martín. Bueno, allí entonces se puede dirigir quien quiera informarse también más al respecto, ¿no? Tanto trabajadores como administradores, como gente del consorcio. Nosotros estamos, todo el tiempo tienen nuestros teléfonos y se pueden comunicar para cualquier duda que tengan. Y en el caso de que haya gente que quiera tener registrado al trabajador y no sepa cómo hacer, también. Tenemos la apuntadora atrás de cámara. Sí. ¿Se olvidó de algo? ¿Se olvidó? ¿Está todo bien? Ah, sí, eso también. ¿Qué me decías? No, que ahora estamos contentos nosotros acá porque estábamos como comisión fundacional. Y ahora el 20 de mayo tenemos las elecciones. Así que estamos recontentos, tanto los compañeros de Junín como de la zona. Y bueno, como siempre, acompañados por Víctor Santamaría, Osvaldo Basigalupo, Walter González, que nos van ayudando y asesorando en todo esto que para nosotros es nuevo, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos ahí, para nosotros como una fiesta. Decir, bueno, venimos a elecciones y vamos a seguir trabajando por cuatro años más para beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de edificios. ¿Va a ser una sola lista o cómo es? No, hasta ahora hay una sola lista. O sea, es una sola lista. Es una sola lista. Sí. A nivel salarial, obviamente hay que hacer los ajustes por inflación y todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, eso evidentemente... Sí, tuvimos un aumento, hace tiempo que ya vienen en paritarias, de un 38%, que es escalonado. Ahora en los primeros días van a estar cobrando un 20% más del sueldo y después tenemos para mayo, julio y agosto un 6%, que hace un 38% de aumento. Claro. Y bueno, esperemos que podamos con esto más o menos equipararnos un poquito. Igualmente, nuestro gremio siempre está a nivel nacional trabajando y luchando por el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras. Y además también cumplen una función social muy importante. Exacto, sí. Nosotros tenemos en Buenos Aires la UMED, es la primera universidad metropolitana del trabajo que es para todos los trabajadores, para los hijos de los encargados de edificios. Están en algunos aspectos becados y están abiertos para todos los demás gremios. Es una universidad con una mirada latinoamericana, con profesores muy interesantes en cuanto a materias y contenido, porque tiene, ya te digo, es una mirada más latinoamericana, no tanto para nosotros acá en Argentina. Y hoy nosotros tenemos que mirar, no solamente lo que nos pasa acá, sino lo que sucede alrededor, porque lo que pasa en los países que nos rodean también repercuten en nosotros. Y bueno, está bueno. Después tenemos distintos tipos de capacitaciones para los trabajadores y trabajadoras. Bueno, tenemos, a principio ahora de año, estuvimos entregando útiles escolares, las computadoras para los hijos de los encargados y encargadas de edificios. Y bueno, siempre estamos ahí viendo qué podemos hacer para ofrecer un servicio y ayudar a los compañeros. Gracias. 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 Gracias.